¡Vamos a hacer un flan de calabaza y puerros increíble! Te voy a dar un tip para que compres la calabaza. Hay que comprar anco batata, así se llama, que no es el que es todo clarito por fuera, sino que es el que tiene vetas de distintos colores de verde en su exterior. ¡Suscríbete al canal!